El Plano del Ayuntamiento ha dado el visto bueno al sorteo de la composición de las mesas electorales que serán constituidas con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán el domingo 9 de junio. A través de este proceso informático son elegidos los presidentes, vocales y suplentes designados para cada una de las 142 mesas que se repartirán en 41 locales electorales y en las que podrán ejercer su derecho al voto las más de 91.000 personas que componen el censo. Para estos comienzos.